¡Suscríbete al canal! Bueno, el día de hoy como ya dijimos toca hablar de Grindcore y que mejor forma de hacerlo que hablar de la legendaria banda de Estados Unidos Pig Destroyer. Ellos no son los más tempraneros en llegar a la escena del Grindcore y sin embargo con álbumes como Prowler and the Yard, Terrifier y Bookburner sin lugar a dos han cimentado su estatus legendario dentro de la escena del Grindcore. Ahora, uff, desafortunadamente tenemos que decir tienen 21 años de existencia y muy poco material. Sí hay muchos EPs, muchas compilaciones, muchos splits y todo eso, pero eso no conforma el trabajo. El trabajo realmente se conforma con álbumes y solamente tienen 6 álbumes en su haber. Lo cual hace que cada que llega nuevo trabajo sea algo complicado hablar de él porque las expectativas que se crean son muchísimas y cualquier hierro o cualquier cosa que sea ligeramente diferente a lo que tradicionalmente ya nos acostumbramos por escuchar múltiples ocasiones de la banda, hace que quizás no tengamos un juicio adecuada, hace que quizás no tengamos un juicio adecuado de lo que nos está siendo presentado. Pig Destroyer presenta este año Head Cage. Head Cage obviamente es el nombre de un artefacto de tortura de la Edad Media y sin lugar a dudas es un trabajo que es una auténtica tortura auditiva en el buen sentido de la palabra. Vamos a hacer mención de esto. Los Blast Beats salvajes que en algún momento nos acostumbró a esta banda no están tan presentes en este trabajo y por una razón muy específica. La banda actualmente es un quinteto. ¿Por qué? Porque ahora vienen con un bajista, precisamente un pariente, hermano o primo, no estoy seguro, del baterista Adam Jarvis. Y se enfoca la banda en dar mucho trabajo al punch, al sonido bastante punchado de esta nueva creación Head Cage. Eso no quiere decir que no estén presentes los riffs. Hay una buena selección de riffs, son muy machacantes, muy pesados, pero también se hace mucho énfasis en la sección rítmica de batería y bajo. La ejecución en batería es realmente espectacular. Espectacular de parte del señor Jarvis. Ni hablar. Y hace perfecta mancuerna con ese bajo que da un excelente punch a este trabajo. Las vocales, sin lugar a dudas, como siempre, como de costumbre, son estelares. Siempre nos ha tenido acostumbrados eso. Y aquí no es la excepción. Hay una selección también de samplers, sonidos sintéticos a lo largo del trabajo que causan una sensación neurótica e incómoda. Pero este álbum en realidad no es tan, 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 tan veloz. Sin embargo, se escucha las tablas. Las tablas están perfectamente manifiestas y te notan claramente que la banda no tiene miedo con tocar ligeramente algunos toquecitos sludge de repente. Atacar de una manera casi, casi thrasher en algunos momentos. Ser realmente violento en cuanto a sus coros. Y vaya. Nada más con dar a entender, para que entendamos esto bien. La última rola se llama... Algo de Snake, se me va a ver el nombre. Es una rola de 7 minutos. Empieza con un sonido bastante triste, melancólico, que inclusive me recuerda el inicio de una rola como Blacken de Metallica. Solamente el inicio. No ya los riffs. Ahí es donde la banda se... Vaya, se hace trizas en una sección rítmica salvaje por parte del señor Jarvis. Tenemos una ejecución vocal magnífica. Y realmente, tenemos que decir que se escuchan los riffs muy carnosos a lo largo de este trabajo. Si necesitas una cierta cantidad de escuchas para realmente ya adentrarte y disfrutar ese trabajo como algo totalmente nuevo. Quizás una de las críticas sea eso, ¿no? Que tú tienen que pasar 6 años para que Big Destroyer apenas sea capaz de darte 31 minutos de música nueva, incluyendo la intro de casi minuto y medio. Eso hace que dices, ay, como que te quedas con ganas de más, pero el trabajo es bastante disfrutable. La producción, sin lugar a dudas, monstruosa. Como ya dije, la ejecución en batería es deliciosa. Y aquellos que están y saben de su metal y su grindcore, saben que el señor Jarvis es garantía. Ya sea que esté con Mystery Index, ya sea que esté con Big Destroyer o con Scour. Por cierto, Scour lo vamos a tener presente en el Tecate México Metal Fest con Phil Anselmo. Ahí va a estar este tremendo baterista y será bueno que todos aquellos que son músicos extremos le chequen a ese bataco. Porque seguramente será quien venga acompañando al señor Anselmo. Es extraordinario. Ese trabajo para mí no le da, le daría un 8.5 o un 9. Porque se me hace que queda corto en cuanto a la cantidad de música. Me hubiera gustado otros 10 minutos más. Si bien la banda ya no nos da tantas rolas como en antaño, si pudieron haberse esforzado en dar un poquito más de extensión. 40 minutos hubiera estado mucho más apropiado. Pero yo disfruté muchísimo cada una de estas piezas. Y sigue manteniendo esa sensación neurótica, cáustica, realmente ácida, que manifiesta Big Destroyer en cada una de sus piezas. Un álbum para las épocas, quizás. Pero falta tiempo para madurar. Y seguir escuchando este material. Esta banda sin lugar a dudas es Premiere. Y requiere todavía mucho más escuchas de la que le acabo yo de dar. Esta reseña solamente fue hecha con 4 o 5 escuchas al trabajo. Pero el entusiasmo está el que quise compartirlo con todos ustedes. Chequenlo y saquen sus propias conclusiones. Nos vemos la próxima.